Hola a todos, bienvenidos a mi canal un día más. Hoy vengo a hablaros de algo que es muy chulo, pero que me cuesta bastante explicar. Porque a pesar de que me ayudó muchísimo en un momento muy delicado el año pasado, es algo tan divino, nunca mejor dicho, y tan sutil y tan energético que cuesta. Cuesta ponerle palabras terrenales para explicar lo que se siente. Porque claro, no es un efecto que tú digas Sí, lo estoy notando, es algo como sutil, que está como... que transforma nuestra esencia. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del kit Divine Destiny. Este kit salió el año pasado, es un kit... Fijaos, voy a hacer como el unboxing para que veáis. Es un kit que salió el año pasado, trae un libreto explicativo y trae tres sinergias que solo se pueden encontrar dentro de este kit, que son Daily Divine, divina diariamente, I am blessed, soy bendecida, y I am creative, soy creativa. Y estos tres aceites, por sí solos, son maravillosos los tres. Aquí vienen qué ingredientes tienen cada uno, pero también viene este libretito donde te explica el protocolo, porque utilizados individualmente, pues sí, tienen sus propiedades, pero lo suyo es hacer el protocolo tercero. Es un protocolo de tres semanas, y os lo voy a desgranar para que podáis ver si os puede interesar o no este kit para ese momento que estáis viviendo. Lo primero de todo lo que voy a hacer es contaros qué es cada una de las sinergias. La primera sinergia, que es Daily Divine, dice que sirve para ayudarte a crear un espacio, un escenario, en el que te puedas enfocar en abrir tu mente y corazón a esos cambios que estás buscando. Huele maravilloso. Lleva vetiver, jazmín, yuniper, que es un enebro, sándalo, abeto blanco, manuca, picea y palo santo. Es increíble. Cuando tenemos un momento chungo, queremos cambios. Queremos que algo cambie o como mínimo nuestra perspectiva, nuestra manera de percibir las cosas para poder encontrarnos mejor. Así que ese es como el principal objetivo de esta sinergia. Y así, por extendernos un poquito más, dentro del libro de Daily Divine, os voy a traducir, porque está en inglés, dice que ayuda a conectar la energía que viene del sol y de la madre tierra a través de las plantas y amplifica el efecto de las otras dos mezclas. Es que es un protocolo, por eso tampoco se venden sueltos, porque tampoco tendría mucho sentido. Daily Divine, esta sinergia, cuando se utiliza solo, activa durante los primeros días que el cuerpo se ajuste a las frecuencias de nuestra alma, de nuestro yo más elevado. Digamos que va a ayudar sobre todo desde una conexión con la tierra a una conexión divina. O sea que esta se empieza durante la primera semana, tenemos que aplicar una o dos gotas tópicamente una o dos veces al día y te lo pones donde quieras, como en el chakra corona, para esta conexión, en las muñecas, detrás del cuello, en la garganta, el corazón o en los lóbulos de las orejas. Y a lo largo del día vas a encontrar situaciones u oportunidades para empezar a ver cambios en la situación. Pero hay que ponerlo todos los días durante la primera semana. La segunda sinergia que sigue tiene geranio, jazmín, goldenrod, valor, pino y palo santo. Ya me extraña a mí que no llevas alguna valor, ¿vale? Voy a ver cómo huele, que no me acuerdo, porque ya os digo, he hecho este protocolo solo una vez. Tiene un olor más terroso que el otro. Es el geranio el que le da. Qué rico, huele muy bien, muy bien, muy bien. Pues bien, I am blessed dice que sirve para expandir tu apertura y transformación de pensamiento y que promueve sentimientos de ser suficiente y de ser lo suficientemente bueno mientras agradeces tus conocimientos y los regalos que te ha dado la vida, ¿vale? I am blessed, soy bendecido, vamos a agradecer, vamos a agradecer a pesar de lo que sea por lo que estamos pasando, ¿vale? Protocolo de... A ver qué más dice de I am blessed, perdón, perdón. Junto a Daily Divine ayudamos a crear un ambiente en el que nos vamos a sentir lo suficientemente bien, vamos a sentirnos que somos, que lo valemos y vamos a permitir ese empoderamiento de quién somos realmente para empezar ese camino de autoconocimiento. Qué bonito, por favor, me encanta. Después de una semana, o sea, tú empiezas una semana con Daily Divine. En la segunda semana, primero te aplicas Daily Divine, la segunda semana y después de diez minutitos te pones en la misma zona donde te hayas puesto Daily Divine, te pones I am blessed, una o dos gotas, lo mismo. Si dices que en las muñecas, pues en las muñecas. Si dices que en el corazón, en el corazón. ¿Ves en el chakra corona? Yo lo hice en el chakra corona todo, chakra corona, ¿vale? Y a lo largo del día mientras vas inhalando este aroma y esta doble capa de aceites esenciales, tienes que empezar a ser consciente de la abundancia de la vida, de lo dichoso que eres y de que realmente no estás tan mal como te creías que estabas hace ya una semana porque ya llevaremos una semana con Daily Divine. Vamos a ir sufriendo este cambio gradual y poco a poco vamos a sentirnos mejor. Y la última sinergia I am creative ¡Uff! ¡Qué picantona huele! ¿No llevará esto pimienta negra? A ver... Lleva enebro, mandarina, eucalipto radiata, ciprés, helicriso, inoki, lemongrass, bergamota y grapefruit. No, no lleva pimienta negra pero este olor creo que es de lemongrass mezclado con ciprés. ¡Uff! ¡Cómo me gusta muchísimo I am creative! Vale, ¿qué dice de I am creative? El resumen que dice de I am creative así como beneficio principal es para poner en marcha tu energía de la creatividad para facilitarte la realidad de tu destino. Es la más poderosa de las tres cuando la combinas con las dos primeras. ¿Vale? Entonces, una semana entera hemos dicho con daily divine. Empezamos la segunda semana primero daily divine y encima I am blessed. Tercera semana empezamos daily divine I am blessed y añadimos I am creative una o dos gotas en la misma área donde hayamos aplicado las otras dos. Yo os digo yo hice corona que me fue fácil ¿no? Pues primero daily divine iba y me lavaba los dientes la segunda I am blessed y me vestía y a la última I am creative ¿vale? ¿Qué más dice de I am creative? Dice que a través de los pensamientos las palabras y de los decretos con estas tres mezclas usadas juntas empoderamos nuestra creación en nuestras mentes para crear el mundo que nosotros queremos es decir vamos a cambiar totalmente nuestra perspectiva y nuestra manera de ver las cosas para que a pesar de que todo esté yendo igual que hacía tres semanas anteriores porque ya estamos en la semana tres vamos a ver que realmente podemos elegir cómo nos sentimos podemos elegir cómo vemos las situaciones podemos elegir cómo actuamos ante ellas y esto nos hace realmente poderosos voy a ver si dice algo más que os puede interesar quizá digas que es como poner la energía de tus pensamientos en marcha para crear tu realidad me encanta me encanta porque además esto responde a a la primera ley de universal la ley del mentalismo ¿no? en la que dice que todo es mente ¿no? es como ese sofá existe porque alguien lo ha pensado antes esta camiseta existe porque alguien lo ha pensado antes todo lo que existe es porque alguien lo ha pensado antes por lo tanto los pensamientos las circunstancias las emociones todo se piensa antes todo es fruto de una manifestación en realidad así que si podemos utilizar nuestro cerebro para crear cosas buenas ¿para qué lo vamos a utilizar para crear cosas malas? sigamos creando cosas buenas y este trío nos ayuda a crear la mejor de nuestras realidades y la verdad es que fijaos he cogido el kit para grabaros este vídeo hacía un montón de tiempo que no lo no lo no lo utilizaba porque era como bueno yo utilizo los aceites cuando me llaman que los necesito y la verdad es que me estoy emocionando de recordar el trabajo que hicieron conmigo el año pasado que estuve tres semanas usándolos y la verdad es que fue alucinante la verdad así que lo dicho aquí tenéis el kit Divine Destiny además mirad que caja tan bonita yo la tengo así tal cual porque me parece además preciosa con el librito dentro para siempre acordarme de cómo se utiliza y lo dicho de hecho cuando compráis este kit podéis acceder a mi organización y a la formación y a los recursos que tenemos mes tras mes para que podáis seguir aprendiendo sobre aceites esenciales dicho todo esto espero que os haya gustado el vídeo y os mando un besazo muy fuerte hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!